La tabla de sueldos, un salario diferencial para la exclusividad, es lo nuevo que estamos pidiendo, y trabajando siempre en áreas sociales. Nuestro objetivo para este año, esta etapa, es el hogar de ancianos, que de todas las propuestas que yo llevé al principio de mi carrera dentro de la federación, es lo único que me queda por cumplir, porque lo demás ya lo he cumplido, lo he hecho y está a la vista, y esta última etapa, y después me jubilo. La presidenta de la gremial marcó posición respecto a la designación del futuro representante de los trabajadores en el directorio de ACE. Esto nos ha lastimado a todos, nos ha dejado heridas muy profundas, y yo creo que tendríamos que tomarnos un tiempo antes de definir quién se podría hacer cargo de esto, porque realmente el compañero de la corriente que sea que pueda ir, va a ser permanentemente puesto en exposición por los demás acontecimientos anteriores, y bueno, yo creo que no es una cosa en la que se nos vaya la vida, la representación, sí es importante, pero no es en algo que se nos va la vida, y por lo tanto, de nuestra parte, no es urgente. ¿Te respalda lo actuado por Alfredo Silva? Bueno, en cuanto al compañero, en su proceder como representante de los trabajadores, lo separa un poco de lo que sucedió. Él como representante siempre actuaba correctamente, planteándonos las cosas que había que definir políticamente. En cuanto a lo que se lo acusó, eso lauda a la justicia, y nosotros laudamos a la interna, porque consideramos que esto nos dañó moralmente a todos, con una suspensión a todos los compañeros involucrados, pero no más de allí, porque Dios para juzgarnos hoy. ¿Pero comparte la decisión del Tribunal de Ética? Sí, sí, por supuesto, yo voté la sanción, como todos los demás compañeros, digo, porque considero que, bueno, la herida a la Federación le quedó. Y con razón o sin razón, nosotros en la Federación, cuando Ética resolvió, no juzgamos los hechos que juzgó la justicia.